Como no existirías, te inventé Firmándote pieza por pieza Justamente como te soñé Y como si fuera Frankenstein Te hice de los pies a la cabeza Para que pudieras respirar Llené tus pulmones con mi aliento Te hice libre de pensar y de actuar Pues no había que me emocionar más Que ver caminar mi propio invento Y te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen sentimientos Te has marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor Te di la vida y ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Mas reconozco que fue culpa mía Que cometí un error Un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón Cuide los detalles Y al final En vez de unos clavos En el cuello Puse cada cosa en su lugar Terminé pintándote un lunar Del color marrón De tu cabello Y te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen sentimientos Te has marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor Te di la vida y ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Mas reconozco que fue culpa mía Que cometí un error Un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón Son Razón Música 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 CC por Antarctica Films Argentina